Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On Aquí andamos en Tiangue Municipal del Tránsito Vamos a entrar aquí por este otro sector A ver si vemos algunos animalitos por acá Será el clima o qué onda, pero yo veo que algunos animales andan un poco bravos hoy No, 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 no Entonces, Cristian, ¿qué dice el hombre? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, aquí creciendo en pan Hey amigos, les voy a presentar a un buen cuate A ver si lo conocen Él es Cristian, mi buen amigo Cristian de El Salvador en el Campo ¿Cómo estamos Cristian? Mira que todo tranquilo por acá Sí Acá disputando ese día, martes que es la plaza acá de tránsito de Tiangue Tú eres natal, siempre he tenido esa pregunta, eres natal de por acá de la zona Sí, yo soy de Santa Elena Por eso, por eso es aquí cerca Me queda como unos 10 minutos De aquí ¿No conoces Santa Elena? Fíjate que no he ido nunca Te miento Fíjate que está cerca de aquí Hay un Tiangue los días sábados ahí Y por eso yo los días Martes casi siempre vengo aquí Martes Los miércoles allá Nueva Guadalupe Santa Elena Son los que me quedan un poquito más cerca A planear un día juntos en Santa Elena No me gustaría ir Te invito, caete hoy el sábado Pasármelo ahí Anotalo ¿Cuál es? 75 68 92 05 ¿El sábado? Sí O el zapata Mira Cristian Fíjate que en vez me llaman Algo bien curioso ahí para los amigos En vez me llaman y me dicen Hola Cristian, ¿cómo estamos? Siempre Como me aparecen los dos canales El nombre Sí, sí Como prácticamente el contenido nuestro Es muy similar al de ustedes ahí Y todo buen trabajo están haciendo Mira Cristian Vamos aprendiendo Hemos aprendido muchas cosas con tu canal Españolitas, Españolitas Espero de que les vaya bien Ya tienen un montón de suscriptores Gracias ¿Cómo cuántos llevan? Ya casi 31 mil vamos a cumplir Mira, gracias 31 mil Casi 31 mil Wow Vamos echándole gana Así que vamos a planear Fíjate Sí, fíjate que nosotros también queremos ir allá Por donde ustedes A ver cuándo nos invitan Echando un mensaje ahí ¿Tenés mi whatsapp? Sí Sí, yo lo agarro ahí al canal Cuídate Bien, despídete ahí de los amigos Cristian Se nos va Siempre encontramos por acá nuestros amigos de El Salvador en el campo Esto también bonito Tómele foto Ahí están, ahí están Ahí están Tiende a quererse agachar este Ahí hay que tocarlo para que Para que la levante Sí Porque la clave está en que el animal esté bien lucido No, espérate No, espérate que me falta una Espérate Estos animalitos Estos solamente saben de yugo Sí, solo de yugo Ok Así es como comienzan Ahí comienzan Poco a poco La van a hacer Ok Y esto ¿Como cuánto vale esta yunta? Seis y medio Seis y medio Ok Seis y medio Ahora Una pregunta amigo ¿Estos animales Van a llegar a ser como aquellos que están allá atrás? No Van a ser más pequeños Van a ser más pequeños Sí ¿Por qué? Son más indiados Son más indios Sí Ok Entonces aquel Aquel son grandes por la misma raza de ellos Son de altura Son de altura Entonces hay diferencia Hay diferencia Pero si van a crecer Los animales iguales Pero si van a ser más grandes Ok Y estas Y estas Es difícil Amansar en los animales De estos Un poco No Pero como dicen Que la práctica Es el maestro Ya cuando alguien Ya tiene experiencia Ya no hay problema Ya va Ya sabes Como ¿Verdad? Para amansar Por ejemplo Eso que vos estás haciendo El animal Al que vos lo estás tocando ahorita Él tiende a quedarse Cuando tú lo tocas Pero al ratito Se va bajando Pero Se baja Yo no sé si se va a aburrir De que los puyas De que los tengo Tiene que aprender Sí Pero cuando ya le acercan La puya Él ya comienza A ver A darle para arriba Me gusta Me gusta andar con la carga La gastada La comida Y que edad Tienen estos Más o menos Unos 5 meses Dije Por ahí 5 meses A un año Por ahí va Sí Y aquí estamos amigos Por el sector De las Yuntas Yuntas de Bueyes ¿Verdad? Platicando aquí Con nuestro amigo ¿Esto otro lo anda usted? Sí También Ah pero también Ahí Hay una Ahí Mira este Ya entienden Nomás Que se les pula Pero aquel tiene jiva Sí Un poquito No mucho Pero son de razas diferentes Estos van a ser grandes Estos van a ser igual a aquellos Van a ser igual a aquellos Sí Los negros Pero no son diferentes Son de los mismos La misma raza Yo creo que Aquel es más orejón que este Ajá Pero en la estatura Son iguales O sea Este es indiado Pero este crecimiento Sí Sí El animal En veces se le nota Cuando tiene Las patas un poco largas ¿Y cuánto valen estos? Estos van a ser por unos Catorce 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 Medio Depende Depende De donde llegue Ok De acuerdo a tu experiencia En lo que es el tiangue Tú has Has visto Animales grandes Fuertes Y algunos caros ¿Cuáles son los animales Más caros que has visto Que hayan vendido aquí? Aquí uno más caro Es el buey grande El buey grande ¿Alcanzará cuánto? No hago el buey grande ¿Cuánto vale un ayuntado? Porque un ayuntado de bueyes Es decir Yo he alcanzado Un buey Están valiendo Tres mil dólares Pero bueyes Ya Sí, el buey bastante grande Vale Ahí anda Por un trepado En yuntas Pero tiene que ser buey ¿Ahorita no lo he visto No hay No hay Aquí está el revivador Que le revivaron los animales ¿Cuál es don? Ok Gracias entonces amigos Por tu palabra Mucho gusto Y ahí nos vemos Bien amigos Ahí platicamos Con una de las personas Estos Conocedoras Sobre lo que es En este caso Las yuntas Yuntas de bueyes Aquí hay muchas yuntas De bueyes Que están ahí De diferentes tamaños Diferentes colores Está alivianado Aquí hay Con la buena sombra De aquí se ve tranquilo Está bonita Ayuntas Ya está encapado Bien desde la ciudad Del tránsito Del tiangue municipal Del tránsito Nos despedimos De ustedes Saludos Gracias Y nos vemos En la próxima